¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Olé! Todo es todo Puro San Ángel, compadre, puro San Ángel ¡Y no te acabe, San Ángel! Un grito, un grito a todos Ahora, a las tres ¡Una, dos, tres! ¡No te acabe, San Ángel! ¡A la vim! ¡A la vim! ¡A la vim! ¡A la vim! ¡Bomba! ¡San Ángel! ¡San Ángel! ¡Rá, rá, rá! ¡No, que no! ¡Ahí la tienen! ¡Amigas! ¡Muro es críquen! ¡Muro críquen!